En este video hablaremos del nombre comercial de nuestro proyecto Empresa. Si recordamos en el anterior video, hablando acerca del 2.6, o sea, la razón social, decíamos que a diferencia de la denominación social, el cual puede ser un nombre libre, de manera jurídica, pero un nombre que no haga alusión al apellido o al nombre de uno de los socios, puede ser, por ejemplo, el experto, la solución, la dinámica, el mundo, por ejemplo, el mundo digital, la casa del sonido, la casa del diseño, donde no aparece ningún nombre ni apellido del propietario, si es una empresa individual o de los socios. Esa es la denominación social. En el caso de la razón social, decíamos que cuando aparece el nombre de uno o de varios socios, por ejemplo, quizás, Domínguez y Asociados, SRL, entonces se convierte en razón social, de manera jurídicamente hablando, legalmente hablando, para fines de documentación del registro. En los papeles legales, quién estarán autorizados, ¿verdad?, para lo que es la apertura de la entidad, para abrir la empresa, para registrar la empresa, a nombre de quién estará registrada. Ahora, cuando hablamos del nombre comercial, hay que diferenciarlo de la razón o de la denominación social que ya hablamos anteriormente, porque el nombre comercial es lo que vende, es lo que identifica comercialmente a nuestra empresa, es lo que el público observa. O sea, para fines jurídicos y legales está la denominación y razón social, pero para fines comerciales, entonces ya vamos a poner un nombre que sea llamativo, un nombre que sea, como su nombre lo dice, comercial, que atraiga a las personas, a los clientes, que busque competir con otras empresas que ya tienen la misma finalidad, pero que nosotros podamos ser más atrayentes. Así que no necesariamente nuestro nombre comercial va a coincidir con el nombre que figura como razón social. O sea, que en los documentos legales para fines de firmas debe aparecer la denominación o razón social, pero el nombre comercial no es lo que va a figurar, sino para nosotros darnos a conocer como empresa, como institución comercial. Entonces debemos tener en cuenta que debemos buscar aquellos nombres o signos que no creen confusión, que no estén ya registrados y que no se nos vayan a, no vayan a en contra de lo que es la parte legal y los derechos de autor. Por ejemplo, si ya hay una marca, un nombre registrado muy parecido o igual al nuestro, obviamente no va a ser posible registrarlo. Entonces, ¿cómo podemos elegir un buen nombre comercial para nuestro proyecto? Aquí te doy algunas, algunas formas o algunas opciones para elegir. Puede ser la razón o la denominación social, que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Podemos dejarlo igual. Si queremos llamarle, como mencionábamos anteriormente, Salón de Belleza María, SRL, y así figura en los documentos legales, también queremos que figure en la parte de afuera de la institución y como el título de un hombre comercial, ¿verdad? En lo que tiene que ver con los letreros y la propaganda, la publicidad, entonces le podemos llamar igual. Pero también podría ser, podríamos pensar en la actividad social, o sea, puede ser que le llamemos mundo sonido, si es una empresa de estudio de grabación, o la casa del diseño, si es de diseño gráfico, pero no dice a qué se dedica, la casa del diseño. Entonces, ahora podemos decir, la casa del diseño gráfico, o mundo sonido, estudio de grabación, mundo sonido, SRL, o puede ser tapicería, la solución, o sea, ya está diciendo la actividad social, que es tapicería, está diciendo el nombre comercial que queremos que lo identifique, la solución, y de una vez puede aparecer SRL, como ya mencionamos, tipo de sociedad, o sea, la parte jurídica. Y la entidad como tal. Entonces, puede ser así. También podemos tomar en cuenta logotipos, imágenes, ilustraciones que pueden aparecer vinculados a nuestro nombre comercial. Un símbolo que identifique a nuestra empresa podría ser junto a un nombre. Eso también es otra opción y llama mucho. Claro, una ilustración, una figura alusivo propio, alusivo a la actividad que realizamos, y que sea algo que me identifique como marca, como empresa. Que desde que las personas vean ese logotipo, vean esa imagen, ya sepan que somos nosotros. Estamos hablando del servicio que nosotros brindamos. Entonces, para resumir, queremos mencionar que el nombre comercial no necesariamente tiene que ver, o sea, tiene que ser la misma denominación o razón social que pusimos. Recordemos, la razón social y la denominación es para fines de documentos. Aparecemos ahí como los dueños del registro de la empresa, del proyecto comercial. Pero el nombre comercial, entonces, ya es lo que va a vender, lo que las personas reconocen como una empresa a la cual ellos consumen un servicio que nosotros brindamos. Es lo que se destaca de manera comercial, publicitaria, aunque no necesariamente es para fines legales. Así que, si pensamos en escogerlo de dos de estos, o podemos escogerlo de una sola, o una combinación, como queramos. Hay diferentes opciones. Así que, pensemos en esos tres elementos y escojamos un bonito y atrayente nombre comercial.